Buenas noches, bienvenidos todos los miércoles a Pasando Revista y en la Mula TV. Esta semana de la entrevista de fondo que hemos grabado ayer en la noche estará Fernando Ibas, crítico de televisión, columnista del diario El Comercio, haciendo un balance de la televisión peruana durante los últimos tiempos a raíz de lo ocurrido con el programa El Valor de la Verdad y con una de sus participantes en los hechos que ya han sido comentados por varios programas aquí en La Mula. Nuestros comentarios breves de hoy se circunscriben al tema judicial. Hoy, en esta semana, el día lunes, para ser más específicos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado una sentencia, una resolución, no una sentencia, una resolución sobre el cumplimiento de la sentencia en el caso Barros Altos. Sin duda es un tema bastante importante porque lo que básicamente dice la Corte son dos cosas. La primera, ustedes tienen hasta el 20 de enero para presentarme un informe en el cual me digan que se derogó finalmente el mamotreto de sentencia de Javier Biesten y compañía. O, caso contrario, yo corte, me estoy reservando el derecho, finalmente, de poder emitir una sentencia sobre el fondo de esta resolución. De todas maneras, cuando se desarrollan los argumentos en esta resolución de cumplimiento de sentencia, lo que hace la Corte es decir, todas las razones por las cuales el fallo dictado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Lima tiene serios errores e incumple la sentencia del caso Barros Altos que exigía dar una adecuada investigación y sanción a los responsables de este crimen en el que murieron 16 personas. El Estado peruano ha considerado esto como una victoria porque, en la lógica de la Ministra de Justicia, Eda Rivas, el hecho que tengamos cuatro meses aproximadamente para subsucionar este enredo en el que nos metió Javier Biesten dentro del fuero interno peruano, digamos, es una victoria. Yo no diría que es una victoria. Para comenzar, le están dando cuatro meses al Estado. Dos, la Corte reconoce y señala muchos defectos de la sentencia. Y tres, en el párrafo 61 dicen, la Corte se reserva el derecho de ver este caso más adelante. Es decir, si es que ellos no rectifican al 20 de enero del 2013, olvídense, nos vamos a una de esas sentencias ejemplares. De la Corte Interamericana y en el cual quedaremos en un papelón peor que el que ya tenemos con esta solución de sentencia. Lo que va a ocurrir ahora son dos posibles caminos. O la Sala Penal Permanente, reconstituida no con los mismos jueces que sentenciaron el caso Colina en segunda instancia, sino con otros, anula la sentencia. Eso es un camino. El otro camino que tenemos es el de el amparo que interpuso el procurador en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero, hace unas semanas. Y en este amparo se pedía como solución final también la anulación de esta sentencia. Si esa sentencia finalmente es anulada, se debe dictar una nueva resolución en segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia. Y con ello, ojo, las penas vuelven a ser las mismas que teníamos hasta hace un mes y un poco más. Es decir, las penas emitidas por Viestein y compañía quedarían anuladas y nos quedaríamos con las penas de primera instancia. Con lo cual, Montesinos volvería a tener 25 años de prisión y demás. Esto para todo efecto práctico. Además, al anular la sentencia también quedaría, digamos, por momentáneamente firme el tema de los delitos de lesa humanidad. Y este tema de los delitos de lesa humanidad es importante porque si es que esto no está contemplado, Vladimir Montesinos podría pedir beneficios penitenciarios en unos años. Esos son los dos candados más importantes. Además de eso, si es que finalmente termina anulada la sentencia, Alberto Pinto Cárdenas, que había salido libre, va a tener que volver a prisión. Entonces, son varias cosas las que se juegan en esta anulación de la sentencia, sea por propio, este moto propio, la Corte Suprema lo haga, o lo hace finalmente un juez constitucional que está viendo el amparo. Obviamente, quienes más han protestado con esto son los fujimoristas y son el grupo de personas que está en contra de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos diga qué hacer. Pero como lo hemos mencionado en varios otros espacios, la Corte Interamericana responde a una lógica. El Estado tiene una serie de obligaciones que cumplir en materia de derechos fundamentales. Esas obligaciones a las cuales el Estado está atado por voluntad propia en un tratado internacional las debe cumplir. Tan igual como cumple sus obligaciones en materia de tratados de libre comercio, por ejemplo, que el señor Rafael Rey ahí sí no cuestiona una cesión de soberanía, que es el argumento que ha esgrimido, al igual que el señor Javier B. Stein, para decir no, mejor no, no veamos esta sentencia, salgámonos de la Corte de una vez. El señor Rafael Rey también se olvida que el Perú en diciembre tiene que ir a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Y en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, uno de los elementos, por lo menos políticos, que la Corte va a contemplar es que cumplamos con nuestras obligaciones internacionales. En la Corte de la Haya, como sabemos, se va a definir finalmente la frontera marítima entre Perú y Chile. Si el Perú se pone en una actitud de incumplidor o de incumplimiento de sus sentencias internacionales, de sus obligaciones internacionales, lo que vamos a tener es, sin duda, una imagen pésima frente a una Corte integrada por 16 magistrados, que sin duda alguna nos va a mirar con otros ojos, cuando nosotros, por argumentación jurídica, tenemos la de ganar en la Haya. Eso es un problema. En segundo lugar, el fujimorismo ha tenido una semana absolutamente negra. Absolutamente negra, porque no le ha salido ninguna. El indulto que están volviendo a mover, sea por indulto, sea por arresto domiciliario, como ha mencionado la editora de fin de semana del diario El Comercio, Marta Meyer Miró Quesada, que antes fue candidata del fujimorismo al Congreso en el año 2000, digamos, son fórmulas que en este momento no caben. Hoy día el doctor Nagasaki, abogado del señor Fujimori, decía que podía darse un indulto de oficio. El doctor Nagasaki olvida que para que venga el indulto de oficio, el señor Fujimori no tendría que ser condenado por lesa humanidad, quien pide un indulto normal y que tampoco debería estar condenado por secuestro, que también es otro candado, por una norma que el propio fujimorismo votó a favor en el año 2006, 2007, aproximadamente, y en la cual se dice que los sentenciados por secuestro, sea simple o agravado, finalmente no pueden recibir beneficios penitenciarios y no pueden recibir el derecho o, en este caso, la gracia del indulto. Entonces, el señor Nagasaki se olvida de esto. Finalmente, en Chile, Fujimori ha recibido un revés bastante importante, porque por primera vez desde que se le trajo al Perú hace cinco años, en virtud de la sentencia de extradición, lo que tenemos es la posibilidad de que se le amplíe por un cargo más, que es el cargo de la compra de diarios chicha a partir de movimientos irregulares de dinero de las Fuerzas Armadas y Policiales. Ese caso, si finalmente es aceptado, puede llevar a un juicio por peculado al expresidente. Y la pregunta a él usted es, ¿se allanará como en los otros casos o no? Bueno, ok, sin más preámbulo, vamos con la entrevista de un balance que hicimos sobre la televisión peruana anoche con Fernando Vivas. Una advertencia final. Nosotros hicimos esa entrevista sin conocer el resultado de la conferencia de prensa que dio esta tarde Beto Ortiz y en la que confirmó que el programa El Valor de la Verdad va a continuar, por lo menos va a completar su temporada. La decisión que, por lo menos a criterio personal, es un error de parte del periodista Ortiz y creo que ve medida a su credibilidad en eso. Vamos con la entrevista con Fernando Vivas. Bien, estamos en Pasando Revista aquí en La Mula. Me acompaña el día de hoy Fernando Vivas, conocido crítico de televisión, columnista del diario El Comercio y además uno de los pocos historiadores de medios de comunicación en el Perú. Casi todos son egresados de la de Lima, además. Yo no soy egresado de la de Lima. Ah, verdad, tú eres egresado de la Católica. Claro, ya me sacaste de la Católica. Pero el libro lo hiciste con la de Lima. El libro de la televisión. El libro lo hice con la de Lima. Que ha hecho toda una serie de investigaciones sobre medios de comunicación en el Perú. Sí, sí, claro. No, Fernando igual que yo es egresado de la Católica. Yo era... Me ha sacado de la Católica. Eso es como una excomulgación caviar. Por favor, por favor. Ese es quitarte puntos en el caviarómetro. Bueno, anécdota al margen. Fernando es quizás el mayor estudioso de la televisión. No solamente tiene una columna casi diaria en el comercio respecto de la televisión, sino que la ha sistematizado en un libro que conforme edición tras edición, en las dos ediciones que ha tenido, ha crecido y ya está casi al nivel de la guía telefónica. Tendrá que crecer en una próxima edición. Bueno, probablemente para los 55, para los 60 años. Sí, con un capítulo sobre Ruta Lía, porque este caso es histórico. ¿Es el primer caso de muerte por televisión en el Perú? En el Perú debe ser, si yo no conozco otra. Hay un caso de un rockero que se suicidó en un canal, pero bueno. O quizás podríamos... El canal simplemente fue... O antecedentes inmediatos se me ocurren dos. El intento de suicidio de Meche Solaeche... Que fue por esa época, en los 60. Claro, en los 60. Y el otro es esta señora anciana que muere en un aniversario de Laura Oso. La señora, claro, que no es en la televisión, sino en el Coliseo... En el IOS, pues. En una celebración de... Sí, claro. Para decirlo en términos muy... Y faltando un poco el respeto a las víctimas, ¿no? Pero es una manera coloquial que tenemos de hablar de seros periodistas, ¿no? O sea, Laura tiene su muertito y Beto también, pues ahora, ¿no? Que es una manera vulgar de decirlo, ¿no? Pero es que esas cosas pesan. La televisión ya tiene un cadáver que va a ser esgrimido por todos los que quieran criticar los efectos de la televisión. O sea, ¿tú consideras que este penoso hecho que creo que nos ha conmocionado a todos es un hito fuerte en la historia de la televisión en el Perú? Sí, definitivamente. Definitivamente. Incluso, mira, ya hay prensa internacional que lo ha recogido. Por supuesto, lo ha recogido Jackie Fox en el país, lo ha recogido la tercera de Chile, lo ha recogido, bueno, buena parte de los medios internacionales. Porque además tienes la historia fácil de contar, porque ves el programa, ahí se gesta. Y además de eso, es un formato que ya es conocido a nivel internacional. Ya me parece secundario, bueno, para el canal no es secundario, porque estará asustado, el discutir si ha habido algún grado de responsabilidad penal, civil. O sea, responsabilidad penal yo no veo, a lo mejor. No, la civil es probable que sí la haya. Claro, es probable que sí la haya, pero... Claro, el canal se está cubriendo pagándole el abogado a la familia, ¿no? Sí, y además la familia estuvo en el programa. Con lo cual le va a ser muy difícil instalar una demanda de responsabilidad civil. Claro. Pero ahora yo quería salir un poquito del caso y concentrarme un poco en Beto Ortiz, que es esta figura tan controvertida. Y yo cuando he visto, cuando he revisado tu libro y cuando he revisado un poco de memoria personal sobre Beto, sus mejores temporadas son cuando hace periodismo, cuando se planta contra Fujimori el 2000, sus reportajes en la revista Dominical, su temporada del año pasado que revolucionó los noticieros matutinos y que la ha continuado ahora. Sí, sí, sí. Y sus peores temporadas son cuando hace entretenimiento. Y ahora el entretenimiento va a sacarlo de la televisión, ¿no? Porque ya ayer cuando lo vi autojustificarse y media hora hablando de sí mismo, ya es cuando un periodista ya se le fue todo de las manos, ¿no? Ya tenía él que justificarse, atacar a otros, invocar teorías extrañas, hablar de complot, de complot. Y era el Beto cuando lo ves ya balbuceando y ya tú ves la salida cercana. Y me da mucha pena porque sí, había logrado cierta estabilidad. Era como el genio loco lobotomizado, pero que estaba rindiendo. Claro, toda la misma revolución de la señora Mayeron sin parte. No del todo exitosa porque, curiosamente, la gente sigue viendo más primera edición, que es el noticiero todavía muy conservador. Y el noticiero más sangriento es la televisión peruana también. Todos los estratos, ¿sabes? El A, B, C, C, C. Sí, 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 sí. Porque ellos lideran de lejos el horario. Y más bien Beto se alternaba el segundo lugar con el 9. Ha tenido y tiene un buen rebote político. Y ha introducido la entrevista larga, increíblemente larga, donde a veces se ha dado el lujo de sacrificar su rating para llevar a personajes de la cultura, que no los ves así nomás, por una entrevista de una hora con Gerardo Chávez, otra de una hora con Bryce, aunque a Elia Bryce los odíe ese día. Pero bueno, es algo inusual y bienvenido por eso, ¿no? Y cuando me enteré que iba a conducir el... El valor de la verdad. El valor de la verdad, dije, ya se jodió. ¿Tan drástico como eso? Tan drástico como, o sea, tanto condiciono... Ahora, y ahí me hago una pregunta. ¿Por qué eligieron para un formato de entretenimiento a un periodista de fuego? O sea, no me imagino, mira, no me imagino a Mónica Delta, y menos aún, por decirte a alguien que está en mis antípodas como Aldo Mariategui, hacer un programa como ese. O sea, digamos, son perus, se cuidan, ¿no? No me imagino, pero a Mónica Delta sí ya, a Mónica Delta sí. ¿Por lo que ha hecho comerciales en algún momento? No, y porque necesita trabajo y le hubiera dado, pues, un vuelo. De pronto ella hubiera aprovechado para pasar por el polígrafo y decir algunas verdades que le convenieran, no sé. Pero sí fue una decisión perniciosa de ganar. Porque si bien el formato es independiente de Beto, puedes pensar que lo mismo hubiera pasado con otro conductor, ¿no? Yo creo que lo mismo hubiera pasado con otro conductor, porque en el programa Beto es muy sobre, no va a ser las preguntas que tiene que hacer. O sea, el problema sí, con ese formato, con el que sea Beto, es que el programa no acaba el sábado en la noche, sino que Beto lo continúa con las entrevistas exprimiendo a la entrevista. De hecho, los lunes siempre... Claro, los lunes siempre tiene su... La coa de farándula de abre los ojos era siempre tener al invitado, de verdad. Y después ahora mezcla esto con llamar a PPK, que además está en una polémica cuestión con la Teletón, ¿no? Sí, no sé si ya se confirma que va o deja de ir. Pero ahí, por ejemplo, vuelvo a la televisión mordiéndose la cola, ¿no? Bueno, primero hemos tenido a un empresario de la televisión como Ricardo Belmond haciendo la Teletón y después dar el salto político y ahora tenemos el punto al revés. Es PPK siendo el promotor de la Teletón, teniendo un partido al costado. Y de hecho, el local donde están los voluntarios de la Teletón es el mismo local del partido de PPK. ¿Ah, sí? Exacto. Es el mismo local. O sea, los PPK usas desvalidos, este es terrible, ¿no? Sí, pues la Teletón no debiera contaminarse así con la política. Pero bueno, ya ese paso le dieron y PPK de pronto sí conviene como gerente eficaz. Y la magra recaudación de la... De la última, ¿no? De la última va a subir, sin duda, ¿no? Sí. Pero PPK mal haría validar, ¿no? Este formato. No, porque claro, porque claro, yo siento que si PPK termina yendo es una suerte de lavada de cara. Porque claro, PPK va a decir algunas verdades y va... Y además, claro, dona la plata a la Teletón, o sea, es... ¿Y qué verdades van a ser? Porque claro, cuántos secretos nos gustaría escuchar, secretos de Estado, ¿no? Y los secretos de Estado y secretos de negocios también. Uno de los mejores tweets que he leído en los últimos días, este... Así duro, pero para la mule, para tu programa, está bien, de... Germán, ¿no? ¿Es Germán Vargas? Sí, Germán Vargas. Este... ¿Qué duele más, que te metan la yugo o que te metan la flauta? Es un comentario anticipado de la presencia de PPK en el valor de la verdad. Ahora, yendo de nuevo al lado histórico, Fernando, siempre de cuando en cuando, de temporada en temporada, y hablo de temporada en temporada porque es el término que tú usas en tu libro para hablar de año a año... Porque, bueno, es que la televisión se vive en temporada. Exacto. Tú hablas mucho de... Hasta que... De cuando en cuando salen estas críticas a la propia televisión. Y yo me tengo en dos íconos que tú explayas mucho en la segunda edición de tu libro. El primero es Ferrando, porque es al primero que se le acusa de hacer... Bueno, a Muñoz de Barata primero en los 60, con los chistes groseros. Pero quizás como ícono televisivo fuerte fue Ferrando. Sí, claro. Siempre ha habido críticas a las groserías, pero esas son críticas más superficiales, ¿no? Claro. A pequeños excesos. Pero con Ferrando empieza la crítica del trato a la gente, ¿no? Del trato de la falta de respeto a la dignidad de las personas, ¿no? Porque él batía de formas que ahora no serían admisibles, ¿sá? Claro, la gente es feliz, ¿no? Pero... O sea, las bromas que le hacía a Tribilín serían... Serían la delicia del dúo. Bromas racistas. Un amigo, Javier Ponce, tiene un documental muy interesante sobre Lucha Reyes. Y ha rescatado audios de la Peña Ferrando. Sí. Pre... Este... Pre-programa de televisión. Y el trato de Ferrando... Y están los audios en su documental que se llama Una carta al cielo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay unas partes en que Ferrando le dice a Lucha... Este, la... La mauromina del Valkyrie hoy... La trata de una forma terrible. Eres una aceituna embarazada, cosas así. O sea, chistes políticos... A nuestra gloria, a la voz del pueblo. Claro, quizás una de las glorias máximas del periodismo peruano, ¿no? La máxima. La máxima. Ah, yo soy devoto, ¿eh? No, yo tengo a Chabuca en altar, pero... Ah, no, Chabuca como compositora, pues. No, claro, como cantante lucha, claro. Como cantante, no te pasa. No te pongas exquisito que... Como compositora, sí, pero lucha, bueno, no componía nada. No, pero era una extraordinaria cantante. Pero volvamos a Ferrando, este, Fernando. Tú dices, y sentencias en el libro, que Fernando era un alegre explotador. Sí, pues, y así lo han pintado varios, ¿no? Este... Claro, también se hizo una leyenda negra en torno a él, ¿no? Eduardo Arencén hizo quizás la caricatura más fuerte de Ferrando del propio medio. Sí, sí, bien, bien cargada, ¿no? Este... Sí, Ferrando con esa miniserie regresa, pues, la miniserie sobre Lucha Reyes. Y con el famoso programa... El homenaje que le hicieron un poco cruzado. En el que de cobarde no fui yo. He podido estar allí de testigo, pero me chupé. ¿Por qué no fuiste? Este... ¿Por qué no fuiste...? Dejé que fuera Magali. Y... La miniserie me da miedo. Era mi amiga, entonces, pero yo decía, no, yo voy Magali, ya. Es que ella vaya a Canario es noble. Pero tú, ¿cómo ves? Tú, ¿cómo ves? Yo era muy cobarde. Cobarde. Pero tú, ¿cómo ves a Ferrando? Hubiera sido testigo de esa... Claro. Y de repente hasta me caía un insulto. 16 años después del cierre de Trampolín a la Fama, ¿tú cómo ves a Ferrando? Que era esta suerte ícono de la batidera, la explotación, el miserabilismo de la gente. Cuando era niño era obligado verlo, porque... No hay otro que en él, ¿no? Sábado en la tarde no tenía nada que hacer y tenía que verlo y medio que me vacilaba, pero después me caía muy mal. En mi época universitaria lo detestaba, porque ya era, sin darme cuenta exactamente de por qué, pero ya veía en él todas estas incorrecciones políticas que me caían mal. Me sentía decadente al verlo y sentía que ahí estaba en contacto con una parte decadente del Perú que no me entusiasmaba. Luego ya le fui tomando un interés más académico, ¿no? Hasta el punto de un amigo Alex Huerta, un antropólogo que fue así este... Ferrandólogo absoluto, lo estudió con una pasión. Tiene una tesis sobre el tema. Pero es más, como un día le dije, bromeando en un panel que estuvimos sobre... Él hacía cola y se amanecía con este... Con las señoras que iban al programa. Y él era todo con su pelo rubio despeñado. Claro, el gringo en medio de todo... Y una vez lo confundieron con la gringa india. Y bueno, no he llegado a tener un interés ya pues de devoción, ¿no? Como él, ¿no? Pero sí eso. Ya en la final de Ferrando, esta supervivencia, por supuesto, le daba mayor interés y una especie de admiración y respeto. Y cuando dejó la televisión, yo le dije, yo tengo que entrevistar a esta persona, ¿no? Y no me dio una entrevista, pero se la dio una amiga y la acompañé. Y para mí esa entrevista es uno de los encuentros más reveladores que he tenido con un monstruo televisivo, ¿no? Porque el hombre se nos proveedó con una generosidad tremenda y comprendí muchas cosas. Tres horas estuve con él y con sus hijos, porque fue... El clan. Ferrando y el clan. Solo faltaba Rubén. ¿Y Ferrando es el gran monstruo televisivo del Perú? ¿O ha sido el gran monstruo televisivo del Perú? Bueno, que lo ha sido por más tiempo, ¿no? Treinta años. Sí, pero digamos en el top five, pues está él, Laura, Magali, Beto. Y Gisela, pues, no califica de monstruo. Claro, porque además Gisela ha terminado con esta imagen medio evangélica, medio new age. Sí, mira, el sábado ni siquiera declaró sobre Beto, ¿no? Ahora... Otro monstruo podría ser Hildebrand, ¿no? Claro, pero eso... Como hace tiempo que no lo vemos en televisión, no lo tenemos en televisión. Exactamente, exactamente. Magali, tú has mencionado a Magali dos veces ya en esta conversación y quizás cuando hablamos de televisión criticable, Magali y Laura Bosso aparecen como las dos herederas de Ferrando. Pero de hecho, Laura Bosso es sobrina de Ferrando. Sí, hasta hay un parentesco ya para hacer las cosas tan... Sí, pues, estamos en un... El mundo es pequeño o el Perú es pequeño, ¿no? Exacto. Y tenían que ser... Aunque es un parentesco de Janos, no se conocían mucho. Alguna vez se lo pregunté a Juan Carlos, ¿no? Y me explicó exactamente el alborgenológico de la familia, pero no se han frecuentado ni nada, ¿no? Y el parentesco con Magali es que Magali fue crítica de Ferrando, pues, ¿no? Porque cuando... Es que leer a la Magali crítica de TV es muy gracioso, porque esta era muy seria y este... Y moralista, porque para ella era su... O sea, en un momento a Magali se le abre en dos días, ¿no? El ser una intelectual que quiso serlo como a Inco y el ser, pues, este... Una jefa de las barándulas, ¿no? Pero ella... Que no fue al comienzo regañadientes hasta que se entregó. Pero ella seguía siendo una moralista en el fondo. Si uno ve el programa de Magali, es quizás la más grande machista de la televisión. Es puritana y es moralista porque para ser... Este... Pero Magali, que tiene que juzgar a la farándula y llamar al linchamiento popular, tiene que ser recontra moralista y, por lo tanto, hipócrita y cínica, ¿no? Más conservadora en su... Y fatalista. Y más conservadora en su programa que fuera de él. Ayer hizo un programa interesante, ¿no? Porque ayer ha sido un día interesante para la televisión. Porque Beto, que se sabía y se sabe acorralar, porque Beto está acorralado, ¿verdad? O sea, está en una situación bastante seria. Este... Porque se le han abierto muchos frentes y tiene que hacer... Ahorita las propuestas de Beto son políticas judiciales televisivas. En su casa interna también debe tener este problema. Beto ahorita tiene que estar preocupado hasta de qué va a decir Brian Romero en el juicio. Y peor aún, en un canal que acaba de consolidar su nuevo accionariado. Porque Ipsher le acaba de comprar las acciones a los Winter en esta suerte de arremate para terminar con este... Ipsher ya no es el dueño. El dueño sigue siendo en Foca. Jesús Zamora. Jesús Zamora. El dueño de Foca. Él es el dueño y al parecer Ipsher ha comprado las acciones de Winter. Porque tú lo sabrás mejor. Es lo que correspondía en un remate, él tenía la primera opción, ¿no? Exacto, sí, sí, eso me lo ha comentado gente vinculada al gobierno. Pero tengo entendido e intuyo que esa compra ya estaba acordada con Zamora, ¿no? Bueno, tengo entendido que Ipsher, bueno, me lo dijo él personalmente, yo no lo entrevisté, conversé con él y le dije que quería publicar algunas cosas. Sobre la operación. Entonces me dijo, bueno, sí, esto te lo puedo declarar, ¿no? Que él ha vendido un porcentaje importante y no me dijo exactamente cuál. Y se queda hasta un año, a contar desde hace un mes, o sea, calcula, hasta el próximo año, al mando del canal y que ahí evaluaba si completaba la venta al 100%. Claro. Claro, porque al final Ipsher, él se ve forzado a la venta. Bueno, él quería un socio hace años, pero finalmente, y eso es lo que comentó Semana Económica, hace algunos meses, unas semanas antes que se diera la venta, las hijas le dijeron, papá, no vamos a seguir nosotras con un negocio. Bueno, no sé exactamente cuáles son las razones, pueden ser, bueno, ella es un hombre mayor, y es un exitoso colchonero y en el paraíso es feliz. Ahora, eso se da en esta operación y todo esto que ocurrió también se da en un momento en donde la competencia en la televisión es muy fuerte. América, que ya ahora es propiedad absoluta del Grupo del Comercio y el Grupo de la República, con un primer lugar muy fuerte, y en un segundo lugar compitiendo Frecuencia Latina, con Ipsher y Zamora, y el 9 con Ángel González, el Grupo ATV con Ángel González, ¿no? Que ahí la competencia más encarnizada suele ser, no entre el primero y el segundo, sino entre el segundo y el tercero para ver quién es el segundo, generalmente es así. Exacto. Y lo estás viendo. El caso de Ruta Lía, pues, ha... Ha activado la mecha. Ha reavivado la competencia y por eso el 2 dice que ATV le está atacando, ¿no? Ahora, se trata además de los dos canales que innovan más, porque el 2 ha innovado con todos estos géneros de realities, primero de canto, como yo soy, canto, imitación, yo soy, el Perú tiene talento, después, bueno, el valor de la verdad, ahora ha entrado con ese reality medio extraño, con Carla García de la Casa de los Secretos, que creo que se va muy afectado por lo de Beto. Es un formato que entra muy tarde, y cuando ya estamos acostumbrados a... O sea, Gisela ya hizo la casa. A ver a figuretis, entonces, de repente, si venía uno de estos formatos derivados del Gran Hermano, pero como conocidos, que Magali los ha hecho, ¿no? Su Casa de Magali. Claro, y del otro lado tenemos a un grupo ATV, un grupo ATV que está importando otras franquezas, la de Combate, por ejemplo, que es la que le ha resultado más exitosa, ¿no? Sí, y debe tener algunas sorpresas por venir. Y el otro tema es que los dos compiten en el frente periodístico, Frecuencia Latina con un posicionamiento más hacia la derecha, y ATV más hacia el centro, ocupando el espacio que Eleni ha dejado. Por eso, cuando Beto dice, es la competencia que me quiere sacar, eso por supuesto que es verdad, pero él no debe decir eso, lo que tiene que preocuparse es si la competencia tiene razón en sus fundamentos o no. Y desgraciadamente tiene razón, pues. Aquí ha habido un crimen, todo apuntado, que la televisión y tu programa tuvo algo que ver. Y claro que tuvo algo que ver. Y ha habido negligencia en él, ha habido negligencia en el canal. Y había una decisión descabellada que fue, pues, traer ese formato al Perú y dárselo al Perú. Porque fregaste al periodista de tu casa y te arriesgaste. Fregaste al periodista de mayor credibilidad. Porque, o sea, si tú... El 2 que estaba en un momento muy interesante y que tú sentías a la gente, y por eso nos han atrincherado, porque tenían ese entusiasmo de que nos vamos hacia arriba, o sea, ya no vamos a pelear con el 9, sino con el 4, y esto nos lo hacen, y están imbuidos todos. Y además, claro, sale justo... De Aldo Marietti hasta Gianotti, de ese espíritu competitivo que entonces, yo sí creo que ellos realmente sienten que la brutalía es anecdótico y que los están golpeando. Y además, salen en el momento en que ellos sacan una propaganda, su mayor propaganda en la encuesta al poder. Pero están equivocados, porque eso sí que quiero decirte, estos días que por las dificultades me he estado paseando por cosas que nunca hago, pero he estado paseándome por varios sets, y yo lo que siento en distintos periodistas es que yo no veo ese direccionamiento editorial de saquemos del ancho a Beto. Mira, en el comercio, yo soy muy independiente, pero bueno, tengo amigos por el momento y observo, no veo mayores orientaciones editoriales, que las hay sobre otros temas, sobre este tema. Incluso en el grupo ATV, por ejemplo, Rosa María Palacios ha sido muy cauta en decir, en lo penal el señor Ortiz no tiene cuestiones, en lo ético es otra cosa y él lo discutirá. O sea, para decirte que tampoco no es que sea una campaña tan fuerte y feroz. Bueno, yo estaba conversando con Patricia del Río, con Augusto Álvarez, y yo no los he visto direccionados por sus medios en absoluto, ni que sus medios estén muy preocupados de lo que ellos digan. Como que los dueños de los medios y los directores en este caso están dejando que los periodistas atiendan a otro sentido de la competencia, que es el que a mí me está animando. Yo veo que Beto, como en otro momento Magali y en otra crisis fulano, están jodiendo a la profesión. Y este muerto nos va a pesar a todos. Y no es de todos, pero va a terminar siendo de todos. Te lo digo así en esos términos descarnados. Es una crisis tan... Entonces, oye, autorregúlense pues. Y eso es una crisis tan dramática como la de los bladideos, porque tú dices que el hito que, digamos, determina un poco la televisión que tenemos en esta década son los bladideos. Sí, sí, los bladideos nada más pescaron a todos. Fue todo el sistema que estaba comprado por Montesinos y Salinas abajo. Los canales cambiaron de dueño, casi cerraron algunos. O sea, esto es otra cosa, ¿no? Esto es otra cosa. Dos cosas para concluir, Fernando. El otro mercado que se está moviendo muy fuerte es el cable. El cable, por lo menos, de noticias. Tenemos cuatro canales de noticias compitiendo en este momento. No, 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 ahí tienen que morir dos. ¿Cuál? Y mira, yo el que veo más tendiente a la muerte es a Willax. Pero... No tan tanto por términos empresariales, pero quizás por la segmentación que ha adquirido, ¿no? La ambición de Willax no es como la de ATV+, y otros. O sea, Willax puede mantenerse como un pequeño canal con cierto apoyo empresarial y algunas, este... Yo invencio con cierto tipo de emprendedores y algo que están haciendo con canales en provincia. Sí, sí, sí. Es otra dimensión, otro nivel. Entonces... Como acá la mula es otra dimensión. Otro nivel. La mula no compite con esos canales. Entonces, en cambio, ATV+, sí quiere y necesita hacer un canal, una aventura de canal en RPP. Si no lo logra en un tiempo, tendrá que retirarse... ¿Y RPP lo es más consolidado de lo que está hace seis meses? Porque hace seis meses era casi un cadáver, ¿verdad? Para Canal N, el referente es RPP. Y sí, RPP le asemella y lo asusta y es el referente para competir. Y esa competencia es innecesaria porque está activando. Canal N estaba muy dormido. Exacto. Canal N estaba muy dormido y está despertándose. Algo por lo tanto tiene un director que está ya pensando en temas para... Claro, como Ronald Del Arde en este caso. Sí, porque era una dirección vacía, ¿no? Patrías Montero no la habían empoderado. Que sí tiene el... Claro. Y Mauricio Torres nunca lo terminaron de empoderar. Además, tuvo que sobrevivir a una época fregada de campaña. Que no lo fregaron a Mauricio. Claro, que fue una época muy crítica. En buena hora salió ahí y ha vuelto a la web del convencio. Ahora, en el frente periodístico, ya que estábamos conversando de Beto, ya que estábamos conversando de estas figuras, ¿cómo ves todo el frente periodístico en general? Para muchos, cuando ven una serie como The Newsroom, que es quizás un referente muy gringo de aquí, Oscar Soto, que se declara fan de la serie, fan de la serie, hace toda serie de fanfarras cuando la menciono, digamos, uno compara con ese nivel y uno, salvo quizás la excepción solitaria por momentos de Rosa María y de Augusto y algún esfuerzo de cuarto poder, uno se tira a llorar. Bueno, pues sí, sin embargo hay bastante programas periodísticos, porque el periodismo da rating en el Perú, yo a veces preferiría que haya menos noticias, más ficciones y entretenimiento, pero que las noticias sean mejores y buenas, ¿no? Yo condensaría más los programas noticiosos, ¿no? Y ahí es donde te da pena, porque Beto sí ha hecho un aporte en la mañana con sus entrevistas largas, en estilo que no confrontas, no escucharé, porque ya la entrevista confrontadora está pasando de moda, ¿no? Y eso... Mucho Hildebrand nos marcó, porque Hildebrand nos marcó con una idea fatal de cómo deben ser las cosas en periodismo, que no es exactamente la cuestión de este... La del fiscal de la nación ignominado. Exacto, ¿no? Y además con un puritanismo pero terrible de condenar a políticos por algunos pequeños pecados, y esa fatalidad, y el político tiene que morir, y... ¿no? Es terrible. Quizás por eso que Hildebrand no está en la televisión también. O sea, aparte de todas las vergonas con todos los empresarios de televisión que ha tenido. Digamos que a Hildebrand lo sacaron y se sacó, pues. Y se sacó, ¿no? Y, bueno, pregunta, haz una encuesta ahora, ¿quiénes y cuántos lo extrañan, no? Y la juventud de pronto ya no entiende a Hildebrand, ya no sabe a Hildebrand. Quizás la única gente que lo sabe es la gente izquierda, curiosamente, ¿no? La gente que justamente quiere ese tipo de confrontación con demonios, ¿no? Empresas, telefónica, algunos determinados tipos de políticos o el ápara, ¿no? Sí, pues mira, quiero tratarse lo más frío posible. Yo creo que lo era... ¿Con quién era el difícil ser frío? Yo tuve toda una etapa de mi vida en que como joven periodista era mi referente, ¿no? Bueno, ha sido el referente de casi todos. Y claro, y para mí en el momento fue más que referente, porque fue ya una persona cercana a mí. Hemos hecho algunas cosas, hasta para que pongan las conspiraciones. Y luego en los últimos tiempos soy una víctima de él. Bueno, entre todos los periodistas terminamos siendo víctimas de otros, ¿no? Yo como crítico de televisión pues me ha caído de todos lados. Me cae hasta ahora, entonces... Pero creo que ahora puedo ser más frío que cuando era mi referente admirativo y yo creía que la cosa debía ir por allí, ¿no? Entonces tratando de mezclar esas dos perspectivas, ¿no? Del joven periodista que cree encontrar ahí el camino. Y ahora del periodista que también tiene que soportar, en fin, con algo de humor de mi parte sus bravatas que siempre me... Siempre me... Me idea con él es por términos de patriotismo, de nacionalismo. Cada que hablo yo algo de la necesidad de tener una visión más pragmática de las diferencias con Chile, me saca eso. Y para mí es una de las cosas ya más envejecidas. Ese sentido así ya sanguinario de la patria que lo tiene él... Y que está tan presente en él, en su semanario, que tiene diarios de casa... Una de mis principales diferencias con él, pero que no me di cuenta y porque en ese momento lo respetaba tanto y conversaba con él y estaba cerca de él, fue lo de la guerra con Ecuador. ¿El Timothy Wins? Sí. Donde yo en ese momento... Hasta lo defendí en algunos momentos discutiendo con Enrique Sileri, que dice... Y luego... Le dice la razón. Enrique Sileri tenía toda la razón y lo hizo bien. Y Enrique, que era más antifugomorista que nadie. Sí, por supuesto. Nadie. Pero yo me acuerdo una vez como hizo una estupenda defensa de Fujimori. Y dijo, yo odio a Fujimori y eso no se los tengo que demostrar, pero en este caso... ¡Oh, quizás es el único logro histórico de Fujimori que es la paz con el Ecuador! Pero Hildebrand estaba, jode, que jode, que jode, que jode... Y eso es algo que ahí, pues, este... Y lo terminó sacando. Se perdió con Genaro, pues. Y lo terminó sacando desde el momento que no debía irse. La más famosa bronca al aire en la historia de la televisión es esa, la de Hildebrand con Genaro. ¡Lánzate cuantitatura nomás! Claro, pero mira, ahora tú, los epítetos que se lanzaron ya, ya los jóvenes ahora no los entienden, ¿no? ¿Definity wins a qué es eso, no? Pregunta final, Fernando, ya para concluir. Acabamos de mencionar, quizás, al gran personaje clave de la televisión en toda su historia. Y que ha tenido un final triste que Genaro, ¿no? ¡No lo mates! ¡No! O sea, digamos... ¡No lo mates, yo quiero entrevistarlo! No, triste en el sentido de que ya no está en la televisión, y que ha terminado, y que ha terminado... Pero ha vivido bien. Bueno, pero claro, pero como un hombre que hizo la televisión durante 50 años, o sea, Genaro no solamente inventó monstruos, inventó a Gisela, inventó Risas y Salsas, inventó a Ferrando. A Ferrando no lo inventó él, pero él lo llevó al 5 y lo convirtió en... Exacto, porque lo inventó Huido Monteverde. Sí, en la televisión, ¿no? Claro. Para la televisión fue Huido Monteverde y... Y Ferrer. Y además... Y Genaro le dio este... Oye, una cosa que pocos acuerdan, Genaro traje el cable de este país. Y el celular. Exacto. O sea, estamos hablando de... Es nuestro Tomás Alva Edison, mezclado con Pity Barnum, que era el circense. Y cómo terminó en esta suerte de caricatura de Joe Pesci en Godfellas. Joe Pesci estirado, ¿verdad? Claro. Más Marlon Brando que Joe Pesci, no sea Marlon. Este... Sí, pues, es terrible. Pero es que tiene esa cosa farandulera también, pues, ¿no? Claro, o sea, están nuestros empresarios. Claro, porque... Porque Ferrando es... Genaro es calle, pues, es pueblo. A pesar del apellido de Bob Parker, ¿no? Hay anécdotas deliciosas con Genaro, porque en una fiesta del canal, pues, este... Se levantó su cidilla. Sí, va. Total. O mal, la trompeada. Otra fiesta del canal que se trompeó con Alejandro Guerrero, ¿no? Que lo cuenta Mónica Delta en su libro. Ah, sí, ¿no? Sí, cosas así. Pero Mónica Delta ha podido contar otras cosas más reveladoras, ¿ah? Que se ha callado. Pero, finalmente, ¿cómo ves la televisión? ¿Cuál futuro le ves a la televisión? Esa televisión que a veces se muerde a la cola, esta televisión que mucha gente califica como basura, que tiene... Sí, que es un concepto que no sirve para nada. Que tiene un fenómeno de 30, 35 puntos. Mira, ha crecido bastante ahí. El dinero está entrando y eso le sirve para invertir en buenos y mejores formatos. Se está entrando. Y le falta ficción. Tiene que haber más ficción. Y yo espero que haya... Que es una caja tuya del 2001. Sí, 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 sí. O sea, cuando tú dices, los blagueos no mataron al noticiero, no mataron al programa político, mataron a la ficción. Sí, sí, y yo recojo un poco de reflexión de un amigo colombiano, Amar Rincón, que por mí es un gran teórico de la comunicación y de la narración en América Latina. Un colombiano que es crítico de televisión, además, en el tiempo de Bogotá. Y que él dice, pues, este... Los países tienen que ser contados, dice, una función, sobre todo en la televisión. Y dice, y tu país no lo están contando bien. Que tú también lo deslizas en la biografía que tú citas del libro sobre Mourinho, perdón, sobre Martín, no me acuerdo bien, del fundador de Globo. Marino. Marino, sí, Marino. Roberto Marino. Tú también hablas de... La biografía creo que se llama Un país a contar. Sí. Traducida al portugués. Sí, este... Eso es una función de la televisión. No solo cuentas, eso es cierto, a través de la ficción. También están tus noticias, tus programas de entretenimiento, que lo traen a famosos, ¿no? Pero la ficción es muy importante. Es una ficción que procese grandes debates, temas. Lo que tenemos acá es una ficción muy light y muy lavada, muy conservadora de sus temas que es al fondo de sitio. Pero que tiene un éxito tremendo. Sirve para un default, es decir, y la farabona, ¿no? Pero necesitamos ficciones más polémicas, controvertidas. O sea, estamos en el país que creó simplemente María, que es el mayor hito de la telenovela en la historia. En otros países a la hora que se pelean combate, con esto es guerra, con yo soy, las ficciones. Brasil, Colombia, México. Entonces acá lo que pasa es que esa necesidad de contar la están haciendo otros géneros. La están haciendo los noticieros, la están haciendo los valores de la verdad. La están haciendo los pocos programas políticos que hay. Entonces las grandes historias, las grandes ficciones que tenemos no son las telenovelas, no son el caso Ciro, el caso Ruta Elía, ahora esas son las grandes historias que convocionan a un país. Que convocionan a cualquiera, ¿no? Pero que además acá llenan el vacío de la ficción. Ok, Fernando, gracias por venir. Gracias a ti. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.